Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estés buscando Que no me digan qué tengo que hacer En esta vida yo vine a romper Sabes que yo lo tengo todo Y nadie va a decirme que no Ay, ay, mira que soy más bella La baby nunca falla Préndeme el feel y cuide aunque la noche estalla Cosita, morena, mira que rica está Las otras, la envidia, pero porque se da Porque se compra lo que ella quiere y de fiesta en fiesta la vida es bella Porque la vida es un carnaval y no hay que llorar como dice Celia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estés buscando Pol up, neck look like a bank Mark, three quarter ball like rich Porter Bi slota in the car European like the next border Silkan, sul быть my pants tag, stop my ass off Now tight fitted, crush white linen Looking like a dinner, yeah, dressing vanrula So wrap on my nidga diddy Cosita, morena, mira que rica está Las otras la envidian, pero ¿por qué se da? Porque se compra lo que ella quiere y de fiesta en fiesta la vida es bella Porque la vida es un carnaval y no hay que llorar como dice C. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estás buscando Vai descendo la favela, quica, quica, acelera Chama atención para ella y con la rapa Ella desce, 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 desce Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Yo vivo la vida loca, no me estás buscando No, 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 no Gracias.